Poder ser y existir. Hemos hablado de persona e individuo, y hemos hablado de explosión e implosión. Hoy vamos a hablar, pero también en términos de explicación de palabras, sobre la libertad como un fenómeno típico de la persona. Debo empezar diciendo que toda libertad es una emergencia o salida del individuo hacia la persona, o si se quiere, salida de unas aguas profundas sin luz hasta la luz exterior, que podemos llamar conciencia. Otra palabra que deberemos explicar. En la bibliografía que hemos señalado para hoy, he puesto como síntomas, o si se quiere, como mojones de un camino, tres libros. El primero es el clásico ya de Carl Jaspers, sobre el origen y meta de la historia que publicó en sus tiempos la revista de Occidente, dirigida todavía por nuestro Ortega. Origen y meta de la historia de Jaspers tiene la ventaja de que es una visión de un médico especialista en psiquiatría sobre la historia. Y esta historia general de la humanidad es una historia a la vez personal de cada uno de nosotros, con un origen, Ursprung, que se llama él, y con una meta, Sil, que significa que toda historia es un camino, desde el origen al final. Otra vez estamos en la definición, pues, del hombre como programa. El alma del hombre, el ser del hombre, es un verbo, como decía Parménides. Es un verbo, no un cosmos cerrado, no un sustantivo. Si entendiéramos que el hombre es un ser cerrado o sustantivo, le tendríamos ya aquí apenas nace. Y la tarea sin tarea sería estar en el mundo esperando el final de él y el advenimiento de la eternidad, que sería también una tarea sin tarea. Sería un mundo cerrado. En cambio, si todo es origen y meta, si el hombre se define como una tensión, que lo veremos otro día, con Marcuse justamente, que no es el santo padre, entre lo que se tiene y lo que se puede tener, si todo es tensión, si es una conjugación, si es un devenir, si es un programa, nos tendremos que preguntar siempre desde dónde y hasta dónde. Y este desde dónde y hasta dónde no tiene una frontera marcada en medio, como si hubiera dos situaciones, o dos vidas, o un tiempo y una eternidad, o una vida de aquí y una vida de ahí. Para ello vamos a echar mano de un paisano huerto, que está su plaza. Platón es clásico siempre. Y conviene que recordemos tener dos palabras. para los que saben griego, que aquí hay muchos y que saben mucho, diremos qué materia en ratón se llama y le dicen hoy en día y realidad es el santo hombre. Pues bien, lo que es el ser está en contraposición con la materia. Esto es fundamental en Platón. En contraposición, no como hoy, cuidado con las situaciones de situación que se tienen en la vida, hoy hemos llegado a entender que la realidad es la materia y que la realidad es tanto más real cuanto más material es. Pondré luego un ejemplo y me entenderán enseguida. En otras palabras, que lo real es esta mesa. Lo real soy yo que estoy aquí. Pero ustedes están pensando que ese yo soy mi cuerpo, ¿verdad? Claro, lo real es mi cuerpo. De mi alma, ¿quién me da garantías? Así preguntamos. Esto se llama racionalismo, del cual tiene culpa Descartes y nosotros. La materia, para Platón, es el grado inferior del ser. O sea, en toda la escalera del ser, en el cosmos entero, lo que menos es, es lo material. Lo que menos es. El ser, el toón, apenas está aquí dentro. La materia es un principio de individuación, de aquí Aristóteles. Quiero decir que aquí, este es el nivel del individuo sobre el cual y a través del cual se puede seguir montando escalera todavía por perdaños diferentes. El individuo que es material y en tanto se es individuo en cuanto se tiene materia, las cosas no materiales no son individuos. En todo caso, serán personas. Y como el hombre es una meta, entonces una tensión entre un principio y un fin, tendríamos que el ser del hombre es una salida de, ya diremos de dónde, y una ida hacia. Si el individuo parte de lo material, tenemos que decir que lo individual es lo más pobre que se puede dar o lo más bajo en la escala del ser. Un grado más sería, no les daremos nombres desde el momento, sería una, un grado de desmaterialización que significaría un grado más de ontolización, o sea, de ser. Por tanto, para Platón tendríamos que lo material y lo real están en proporción inversa. Una cosa cuanto más material es, menos real es. Y una cosa cuánto más real es, menos material es. Hagamos un esfuerzo para salir de nosotros mismos de la cultura un poco técnica y occidentalista que nos envuelve para entender estas realidades porque, aun cuando filosóficamente son discutibles, como toda filosofía, metodológicamente son magníficos. Es una pista para despegar y no sabemos el vuelo hasta donde nos puede llegar partiendo de estas visiones o intuiciones tan claras de la filosofía griega de hace 24 siglos. Tongamos un ejemplo. Si tomamos una roca o una piedra cualquiera y la ponemos aquí, esta piedra libre de cualquier erosión, la tendrás más o menos igual dentro de mil años. Digamos pues que la piedra es muy dura, muy consistente, muy materiales, para ser vulgares, pero que la vida de la piedra, que la tiene por lo menos en sus átomos, que la vida de la piedra es muy poca, es mínima. Tienes por tanto mucha consistencia, mucha dureza, mucha materia y prácticamente cero pino. Suben el daño. Sobre la materia coloca por ejemplo el vegetal, un pino. Este pino es menos duro que la piedra. Dentro de mil años ya no estará aquí el pino. Pero sin embargo tiene más vida que la piedra. El pino ya se mueve, ya rompe en ramas o en tallos. Un grado más. En vez del pino pon un animal. Pongamos por ejemplo un elefante. El elefante es menos material que el pino, menos duro, dura menos, pero tiene más vida porque ya se autodetermina el elefante y además tiene sus sentimientos mucho más desarrollados que el pino. Da un paso más con el hombre. El hombre como el animal tiene materia, pero es menos material que el animal en el sentido de que es más vulnerable, más inestable. A veces incluso vida más corta, menos materia más vida toda. En esta escalera que hemos construido nos estamos dando cuenta por tanto que cuanta más materia hay menos vida hay. Y a la vez que irrumpe la vida en la materia, la materia pierde materialidad y la vida cobra presencia. Ahora nos preguntamos la densidad no material, la densidad de ser, la profundidad de ser. ¿Dónde es más vida? ¿En una piedra o en un hombre? En un hombre teórico evidentemente porque por desgracia del humanismo hay hombres que se acercan mucho a las piedras y a las materias, lo cual debe evitarse. Así pues, en un hombre o en una piedra ¿dónde hay más vida? Digámoslo de otra manera con un esfuerzo. ¿Dónde hay más realidad? ¿Qué es más real? ¿La piedra más vital con más densidad o el hombre? El hombre. Bueno, pues concluyamos la escalera. Entonces ya tenemos que donde la materia es todo la vida es cero. Donde la materia es parte hay parte de vida. ¿Cuánta más vida hay menos materia hay? Siguiendo a Heidegger podríamos llegar a un punto no permitido para la filosofía existencial que es preguntémonos pues y cuando la materia sea cero lo real será total la vida es total la vida es plena. Luego una desmaterialización es una vitalización. Claro los creyentes sabemos que se puede llamar Dios a aquella vida real total y completa que no tiene materia ninguna ni individuación ninguna porque es persona. Es el Omega por ejemplo. Mal dicho porque Omega supone un punto de partida y para lo trascendental no hay partícula hay llegada y hay ser. Ya tenemos una idea pues aquí lanzada. Debemos explicar que lo de material sobre todo de Platón tiene algo que ser para ser iluminado hoy en día puesto que la materia según nos enseña la física y por esto he puesto aquí a Jacques Monod el Nobel de Medicina de hace años el azar y la necesidad. La materia es curioso es que la materia también es un verbo la materia es un devenir también pero la materia es de Aristóteles la materia logra su verdadero ser cuando eclosiona estalla y se desmaterializa luego la materia aunque sea de conjugación más larga que nosotros sin embargo tiene también una historia cualquier materia es un devenir también y hoy justamente cosa que no sabían los griegos sabemos nosotros que la materia da de sí su verdadera potencia cuando se desintegra estamos en el alma cuando le tocas el meollo el ombligo a la materia este estalla y entonces cuando sabes la potencia que tenía en sí la materia la semilla del otro día no sabes lo que tiene la semilla hasta que la has sembrado y ha dado el pino así la materia pues es una semilla una promesa o una potencia una capacidad dynamis dice Aristóteles entonces esta fuerza solamente se da de verdad cuando la liberas digamos pues que la materia está gimiendo para liberarse de sí misma y dar de sí misma toda su dimensión que es la liberación estaríamos en lo mismo la materia es material en cuanto es materia y en cuanto es conjugación en presente pero en cuanto es futuro la materia es inmaterial lo material de la materia lo real de la materia es su inmaterialidad la materia tiende a liberarse y a desmaterializarse y entonces da de sí sus capacidades así pues todo estadio en que intervenga la materia no es una conjugación dual de ser y no ser materia y real sino que es un no ser que está engendrándose luego es una historia estamos pues en un mundo como decían parmelides por ejemplo donde todo se conjuga no solamente el hombre ni el animal ni el pino que los vemos crecer porque son de escala nuestra natural el cosmos mismo es una evolución constante todo está en movimiento no hay nada quieto lo que nos falta a veces es escala una piedra estará mil años igual pero mil millones de años no no y aquí tenemos la historia de nuestro planeta por ejemplo desde una evolución material esto tiene tanta importancia el entenderlo que ahí va el ejemplo y suplica un poco de paciencia por ejemplo a los que no opinen existencialmente de la filosofía o a los no creyentes voy a poner un ejemplo muy claro cuando las religiones de la tierra sobre todo desde el segundo siglo antes de cristo para acá nos hablan de resurrección por ejemplo el cristianismo nos crea un problema inmediato resurrección ¿qué es resurrección? pues fíjese usted se trata de entender estas dos palabras la resurrección si es falsa es material si es verdadera es real y ya le preguntaban a San Pablo los corintios los de Corinto que eran los existencialistas de hoy ya le preguntaban a San Pablo ¿y cómo puede ser una resurrección de un cuerpo ya descompuesto? San Pablo no supo contestar filosóficamente pero contestó de una bofetada tonto y tú cuando siembras algo siembras lo que va a ser lo que has sembrado pues en la vida estás sembrando y siembras lo que no lo que ya que como si fuera ya realidad lo que tú esperas siembras una esperanza que es diferente de lo que va a resucitar pues bien eso puede ser de otra manera si la resurrección es material nos explica cómo vamos a resucitar evidentemente no es que además no resucitaríamos material ¿qué quiere decir? que cada uno de nosotros va a tomar su cuerpo como hoy lo tiene es urgente que nos muramos de 20 años y los pobres que tengan un ojo de cristal o una joroba van a resucitar con la joroba entonces piensas claro esto no puede ser material claro es que si fuera material sería irreal sería irreal la resurrección es real real lo cual quiere decir con la eclosión total de la materia sometida a las puertas si las hay del espíritu y del ser en otra realidad resucitar significa haber llegado a la plenitud del ser tanto en la dimensión espiritual como en la dimensión material en la liberación total de la materia en otras palabras en el paso del individuo a la persona se puede poner otro ejemplo muy típico esto ya para los católicos la eucaristía la presencia en la eucaristía que es material ¿verdad? pues cada vez que comulgas te comes los 80 kilos que pesaba Cristo pero en Garrio en el siglo IX estaba diciendo esto cuando tú comulgas comes tragas digieres y evacuas a Cristo le condenaron menos mal ah bueno pero es que es que si si la presencia de Cristo es rematerial le comes y le trituras lo que pasa es que es real pero la gente cuando le dice ah no es material otra vez nos han engañado no 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 han engañado a nadie es real y prento aquí pues claro real verdadera y sustancial materialmente porque la materia y repito y perdón en la reiteración la materia es el estadio más bajo del ser lo que casi no es es material lo que es cuanto más es menos materiales no porque no tenga parentesco con la materia sino porque pertenece a una materia en eclosión que cada vez al ser más sí misma más lejos está de sí misma y se desmaterializa con lo cual llegamos a la idea de persona pasemos pues de la desmaterialización a la idea de persona quedarse en individuo es quedarse en lo opaco es estar aquí como las cosas le decía Hayter pero si de verdad emprendes el viaje dentro de ti mismo eso es muy difícil estos caminos casi están prohibidos todos viajamos por todas las partes del mundo y no tenemos problemas ni para ir a la luna siquiera y quizá mañana ni para llegar a Venus pero para viajar por dentro de nosotros mismos si tenemos problemas no conocemos los caminos es urgente que lo hagamos todo humanismo es liberador en este sentido el hombre se libera en cuanto parte de sí mismo entonces es urgente que empecemos a viajar por dentro de nosotros mismos y vayamos recorriendo nuestro ser sobre todo como decía Freud nuestros sótanos en el subconsciente y hagamos la gran expedición dentro de nosotros y resultará que cuando estemos dentro bien profundizando dentro de nosotros mismos toparemos en algún rincón de nuestros sótanos en lo más profundo de nosotros con nosotros mismos y ahí llevaremos la sorpresa pero no es para hoy de que este ser nuestro no somos nosotros claro está ya lo dije el hombre parte de que de que yo no soy yo aquel que es el mismo este no tiene camino posible si ya está aquel que sabe que no es el mismo este empieza a caminar si yo no soy yo es urgente que empiece a caminar hacia mí hacia mi yo entonces hace el viaje por dentro de ti lo primero que constatas es que tú no eres tú que tú eres un ido o un alienado de ti mismo que de esto sí que está lleno el mundo por desgracia y no podemos señalar porque cada uno de nosotros en ciertos continentes es extranjero a sí mismo sin duda ni metámonos dentro y veremos como el ser que tenemos es un ser que en tanto se realizará en cuanto parta del conocimiento de que no se ha logrado digamos lo mejor la primera constatación es que yo materialmente estoy aquí pero realmente no estoy aquí yo materialmente soy yo pero realmente no soy yo emprendo la marcha y me pregunto pues si yo no soy yo ¿cómo llegaré a ser yo? si me repliego sobre mí mismo y digo pues yo seré yo siendo yo esto es el egoísmo o si se quiere el individualismo que también lo hacemos muy bien los europeos yo soy yo aquí estoy yo y a mí no me tose nadie esto está muy cerca de la materia o del elefante o del lagarto pero del hombre no yo no soy yo por tanto me puede toser cualquiera y la tos de cualquiera puede ser una palabra para mí es lo primero que debo hacer pero si no soy yo ¿cómo me hago yo? ya lo sabemos por toda la conjugación de estos verbos y de la materia yo me hago yo explosionando estallando saliendo de mí mismo por tanto el yo de uno el camino del individuo que es el animal es la planta es la materia hacia la persona que es el hombre y que es la trascendencia este camino se hace por una eclosión por una conciencia de que uno no es el que debe ser y por un camino hacia ser lo que se debe ser estallando en otras palabras dándose al exterior uno en tanto es en cuanto da de sí sus posibilidades en cuanto se da es curioso que en cualquier idioma tenemos la palabra que no hemos meditado la meditación es muy buena si yo les digo a ustedes les regalo este magnetofón ¿a qué no lo puedo decir verdad? no es mío no lo puedo regalar porque no es mío entonces ¿qué es lo que es mío? lo que puedo regalar ¿te das cuenta de lo que estamos diciendo? lo que de verdad es mío es lo que puedo dar no lo que puedo retener lo que no es mío no lo puedo dar lo que no puedo dar es que no es mío bueno por tanto uno se logra fijarse que qué camino aparece por delante de nosotros uno se logra uno se desmaterializa uno se realiza en cuanto sale de sí y se da lo que de verdad yo soy lo que de verdad yo tengo es lo que puedo dar y en la medida en que me puedo dar me soy y me tengo ayer hablábamos de ser o ser yo me soy en la medida en que me puedo dar yo me tengo en la medida en que me puedo dar y puede suceder que en la excursión por dentro de cada uno de nosotros cualquier día descubramos que sí que lo que hay que hacer es darse y así uno logra su explosión y su personalidad aquí estamos en la palabra libertad la salida de sí y la entrega a los demás es la libertad cuando yo digo me dan tortas me repliego y me encierro me esclavizo soy esclavo de la materia me encierro en el individuo me empobrezco en cambio cuando yo digo a pesar de las tortas doy la otra mejilla mira que sí está salida y me doy a los demás entonces aquí está mi realización aunque los demás no merecieran que yo me les diera sin embargo yo debería darme a los demás aunque no lo merecían porque los demás hacen que yo me logre a mí mismo siempre me hacen un favor los demás así que cuando Sartre al cual quería haber citado hoy dice que la fe se les otra se equivoca los ciels se les otra el infierno los demás no son el infierno los demás son la única manera medida y lugar en el cual yo me puedo realizar les debo por tanto a los demás todo aquello que de verdad soy fíjate que costa cuanto yo más soy más les debo a los demás y digo que cuando uno viaja por dentro puede darse la sorpresa a sí mismo de entender bueno pues yo me voy a dar y me voy a realizar pero pregúntale a tus amigos cuando tú te das a tus amigos ¿qué es lo que reciben tus amigos? o porque uno puede darse y no dar nada eso sería triste si cuando tú te das los que reciben no reciben nada estás en lo material y en lo irreal el esfuerzo de uno es que nos demos toda la vida y que al darnos el que recibe reciba algo y que recibe el que recibe cuando yo le doy recibe mi ser yo no doy lo que tengo que es exterior no tiene importancia yo debo dar siempre mi ser con lo cual debo tener un manantial inagotable en mi interior de tal manera que vaya por la vida dándome y que nunca cometa el error de pobreza de que al recibir los demás no reciban nada dándome él es yo todo mi ser y con todo lo que soy con lo cual hemos llegado pues a la idea de otra vez pintar lo mismo de que hombre que parte del individuo o de la materia está subiendo una escalera para arriba hasta el ser o hasta lo real de que nos habla Platón en el en toda su obra en realidad en el en el ser este camino que el hombre debe hacer digamos de su vida o de avance en la historia es un camino desde la materia o sea sin desprecio por la materia desde el repliegue en sí mismo hasta la desmaterialización o logro total de la materia que llega a la espiritualización o a la realidad también se pueden hacer preguntas de esta categoría para los materialistas materialismo es la adoración de la materia es creer que la realidad es la materia para los materialistas se puede preguntar muy bien tú eres materialista ¿qué fuerza le das? ¿qué valor y qué vida? ¿le das por ejemplo a una idea? las ideas han removido la faz de la tierra y no son materiales las ideas estamos en la historia la historia se ha hecho con ideas a veces apoyadas por armas y por guerras por lo que se son ideas las que han movido las personas y las culturas y la idea es una liberación es no es material no pesa la idea ¿qué valor le das tú al amor? el mundo se lleno de amor es que han empujado no trenes enteros han desorbitado situaciones o han orbitado situaciones y personas basta el amor para orientar en la vida o desorientar totalmente ¿qué fuerza le das tú al amor? el amor ¿cuánto pesa? es material si estamos trabajando incluso con ideas y con realidades que no son materiales de todas formas conviene que recordemos para no ser pesimistas que el materialismo está vencido aquí he puesto otra bibliografía Bernard Henry Lévy que ustedes conocen seguramente La barbarie con rostro humano conviene recordar que estos libros Henry Lévy por ejemplo o Grunzmann o Grunzmann por ejemplo son hombres que hicieron la revolución del 68 en París que son filósofos que conocen por ejemplo el marxismo y el matrimonio marxista perfectamente bien y lo respetan pero que dicen ya que la evolución materialística y digamos marxística en cierta forma en lo peor lo material del marxismo ya tiene los días contados o sea que el hombre una vez más se habrá escapado todavía del círculo mortal o de la esfera mortal del ahogo del materialismo habíamos de pasar por esta experiencia como nos pasa a todos los humanos pero no podíamos quedarnos en ella y gracias a Dios esto está superado lo que pasa es que si leen ustedes a Guzmán o a Henry Levy tengan cuidado porque estos hombres dicen que el materialismo ha terminado ya que ya no tiene futuro histórico pero que así son y serán eternamente las ideologías no hay salida para la aventura humana cuidado con la lectura se debe leer pero no quedarse en la última página de este libro no podemos de ninguna forma admitir los hombres que la gran aventura de la evolución que empezó hace miles de millones de años con el cosmos o con nuestra tierra basta o con la presencia de la vida en la tierra o con la presencia del hombre en la tierra y con las culturas del hombre no podemos admitir de ninguna manera que esto se termine en una hecatombe materialística gracias a Dios habremos salido de ella pero si quería decir que los que lean a los de nuevo filosof actuales que están de moda que tengan cuidado de no cerrar el libro y cerrar con el libro el camino estos hombres están de vuelta de toda ideología están desengañados son chicos de 35 40 años y ya no ven perspectiva la perspectiva existe siempre y aun cuando los hombres encerrados en individualismo o materialismo se empeñaran en cerrar todas las puertas de la evolución no lo podríamos lograr porque la evolución pasa por nosotros pero es más fuerte que todos nosotros con esto entramos en la idea de la libertad démosle unas cuantas vueltas pero sobre todo diría yo que desde esta idea si la persona que pintábamos el otro día es un núcleo desde el cual se sale ahora se explica mejor la pintura ¿verdad? la persona es un núcleo del cual se sale puesto que personalización o personalizarse significa salir de sí y el núcleo pues individual hacia experiencias vitales como han hecho las ciencias actualmente también pintamos de esta manera y luego una devolución o implosión otra vez hacia el núcleo ya logrado que es omega o es la persona nos preguntamos ¿qué es entonces esta palabra tan seria que se llama libertad? evidentemente la libertad está en este camino en la salida de sí cualquier repliegue sobre sí mismo es una falta de libertad y perdonen que en esta segunda parte insistiré mucho porque considero que hoy si ya vamos teniendo ideas claras desde muchas ciencias han visto ustedes que la física por ejemplo nos da ideas de libertad material o desde la materia si la palabra libertad es usada mal por ejemplo se puede usar la libertad para matar al vecino pues no no se puede usar la libertad para matar al vecino la libertad siempre es una salida de la materia del núcleo inicial del individuo hacia algo por eso hemos dicho antes que libertad es una emergencia emergere en latín significa emerger salir uno tiene libertad en cuanto es capaz de salir de sí mismo el que se ponga como centro de sí mismo de sí mismo y menos todavía de la tierra o del mundo o de la historia este no puede invocar jamás la libertad este es esclavo de sí o esclavo del círculo que le empuede este no tiene visión este no ha caminado caminando salimos del a la vida del seno materno salimos con la libertad como promesa o como conquista que se debe hacer o como tarea si el hombre es un verbo y es una tarea la libertad es la tarea de su tarea y la conquista de su conquista luego el hombre no puede invocar la libertad sino en cuanto ha hecho el camino de la libertad en cuanto va realizando la tarea de la libertad el hombre es libre por tanto nace libre lo decimos mucho hoy en día somos libres de nacimiento si somos libres para lograr nuestra libertad no somos libres para malograr nuestra libertad libertad por tanto significará salida de sí mismo hacia lo otro hacia los demás para entendernos de forma que al darnos a los demás los demás se nos dan a nosotros mismos porque los demás también como yo hacen el camino de la libertad o de la explosión de sí hacia la llegada hasta sí por tanto yo salgo de mí para dar al otro lo que él no tiene y que tengo yo pero el otro sale de sí para darme a mí lo que yo no tengo y lo que yo no tengo y que él tiene en otras palabras la visión del cosmos es la siguiente todo aquello lo que yo no soy me falta y el otro es lo que yo todavía no soy las contraposiciones mira que mal vemos las cosas todavía las contraposiciones no ya digo ya las divergencias las contraposiciones no son posibles nunca decía Nicolás de Cusa ¿por qué? porque Dios es la unión de todas las contraposiciones Dios es la concordancia opositorum en Dios concuerdan todos los opuestos la total realidad es la coincidencia de todas las oposiciones luego cuanto uno más real es más en el coinciden coinciden caen juntas las oposiciones luego cuantas más oposiciones tengamos es que menos nosotros somos no me refiero a oposiciones sin más no no oposiciones contraposiciones gente que no piense como nosotros no tanto que nos ataca pero divergencias contrapuestas cuanto menos tengamos es que menos somos cuanto más uno es más contraposiciones tiene y cuanto más profundo uno es más contraposiciones profundas unos tiene las torres se miden por su sombra y los hombres grandes por el número de los que hablan mal de ellos dicen los chinos y aquí la idea la contraposición es que es indispensable cuanto más yo me sea más sentiré lo que me falta y cuanto menos yo me sea menos sentiré lo que me falta y al sentir lo que me falta lo siento como algo que yo no soy por tanto es una contraposición pero cada contraposición que descubras es un descubrimiento de que aquel que no sabe que le falta más que lo que tiene no sabe nada el hombre que sabe de verdad es aquel que sabe que lo que no tiene es lo que más le falta o sea que es más lo que no tiene que lo que tiene hablábamos de libertad nos hemos ido un poco lejos pero creo que nos habremos entendido así pues cuanto más yo medito y veo que los demás me son diferentes o me son contrapuestos más debo convencerme de que estoy haciendo mi camino los demás son lo que yo todavía no soy y para los demás yo soy lo que ellos todavía no son por esto cuanto yo más me dé a los demás más seré yo mismo y los demás más serán ellos mismos cuanto más serán a mí y así yo recibiré de los demás lo que yo no soy y los demás recibirán de mí lo que ellos no son con lo cual llegamos a un estallido total somos solidarios de los demás el hombre coexiste con toda la creación o no o es que somos cistas o es que somos robinsones todos el hombre coexiste con la creación ¿qué quiere decir? que tiene infinidad de raíces profundas que le atan con toda la creación aquel que no sabe que es hermano de la estrella y de la luna se pueden hacer citas muy hermosas aquí y del río y de la hierba y del amanecer el que no sabe esto no es humano la piedra no lo sabe la oveja tampoco el hombre si es hombre si lo sabe hermano quiere decir consanguíneo atado por lazos íntimos a la estrella y a la evolución del mundo y a las montañas y a los naceres de las montañas y a las fuentes claro que sí y así ves por donde la libertad empieza a perfilarse entonces yo soy hermano de una fuente no la puedo cegar sin más toma urbanismo así que si yo soy hermano del aire no lo puedo polucionar sin más naturalmente si yo soy hermano del paisaje no lo puedo estropear sin más naturalmente si yo soy hermano del mar no lo puedo meter petróleo en el mar es verdad no soy libre para hacerlo el que es libre es aquel que dice oye el mar es mi hermano ahora eres libre para opinar sobre el mar ahora cuando sabes que no eres libre de ensuciar el mar es cuando eres libre de opinar sobre el mar este hombre que se dice mi enemigo es mi hermana ahora eres libre de opinar sobre este hombre y de tratar con él como enemigo no puedes actuar con él siempre te equivocarás por lo menos en la postura y seguramente en la resolución fijarse como nos compromete ahora el humanismo en cuestión de libertad la libertad es aquello que no podemos hacer o dicho de otra manera libertad es hacer lo que uno quiere no me he contradicido libertad es hacer lo que uno quiere o sea libertad es aquello que no podemos hacer me explico cuando sabe uno que lo que quiere es lo que quiere cuántas veces hemos tomado decisiones libres decíamos yo me caso libremente con esta señora libremente y al cabo de dos años dices si llego a saber quién era ella no me casaba y yo pregunto oye pero eras libre o no eras libre cuando te casaste o eres libre o no eres libre ahora cuando opinas que tu matrimonio es un error de tu vida si llego a saber o sea si hubieses llegado a saber no te hubieses casado luego la libertad está en relación con el saber estás educando a un niño un buen día le das una torta y aquella torta le sienta tan mal al niño que le creas un trauma se aleja de ti ya como padre o como madre no puedes influir en él es un ser extraño has cerrado la puerta de un portazo al darle la torta que le has dado y te dices si le vas a verle yo no le he pegado al niño y sin embargo le pegué con toda mi intención de corregirle y de hacerle un favor o sea que queriendo el bien nos podemos equivocar ¿qué es libertad? ¿cuándo sé yo que soy libre? cuidado hay una forma material de la libertad o sea una forma irreal de la libertad que es entender la libertad materialmente ¿yo estoy libre? esto está de moda o lo puedo decir porque estoy libre de ideologías de iglesias de políticas y de regímenes es aquí el hombre no tiene partido político que le mande ni iglesia que le mande ni ideología que le mande ni las piedras si opinaran opinarían esto esto es materialismo tú piensas que la libertad se hace fuera de ti yo soy libre cuando no tengo cadenas que me aten a la iglesia a la filosofía a un partido político esto es libertad exterior que es la menos es material libertad la libertad es interior cuando tú tengas dentro de ti libertad querrá decir que no eres esclavo de ningún enemigo de los que tienes dentro porque todos dentro llevamos una jauría de animales sueltos se llama por ejemplo el rencor la envidia la venganza esos son animales cadenas que llevamos dentro como no las vemos como no son materiales creemos que no son reales tontos de nosotros nos han engañado como no son materiales son terriblemente reales las cadenas que no ves las que están dentro pero tú por envidia eres capaz de matar claro tú cuando matas dirás como soy libre mato tú dices que eres libre porque no ves enemigos fuera pero los tienes dentro cuando matas eres esclavo de la venganza por ejemplo cuando murmuras o criticas eres esclavo del odio o de la envidia eres esclavo ¿cómo sabré yo que soy libre de verdad? pues cuando lo sé cuando lo sé cuando no tengas cadenas ni fuera que son las más pequeñas ni dentro hablo en paréntesis también aquí no se equivoca hoy nos ha dado a todo el mundo protestar contra las cadenas desde inicio que decía que no había que ponerle ni flores protestar contra las cadenas ¿y cuáles son ellas? las que he dicho antes estas cadenas de las ideologías de la política de la religión nos han engañado son cadenas exteriores son materiales cadenas que lo son pero pequeñas cadenas casi no son reales y distraídos en protestar fijarse en lo que puertas lo hacen lo hacemos distraídos en protestar contra las cadenas exteriores cada vez nos estrangulan más las cadenas interiores y tenemos más egoísmo más amor propio somos capaces más técnicamente de matar somos capaces de tratar una guerra que aniquile el planeta nosotros los que estamos libres de toda cadena es como la libertad otra vez es cuando uno hace lo que le da la gana lo que le da la gana sin que le fuertes ni fuera ni de dentro cuando yo digo sin enemigos ni fuera ni dentro yo hago lo que quiero porque soy mío pero para saber y que sea verdad que yo hago algo no coaccionado por ningún enemigo lo primero es saber cuáles son mis enemigos o sea que es aquello que yo no puedo hacer pero la libertad es lo que no puedo hacer lo diré de otra manera todavía para que quede claro se dice en religión uso la religión como método si se dice en religión que Dios es un ser libre Dios es un ser libre Dios no puede hacer nada que él no quiera hacer es esto libertad quiero un ejemplo más vulgar medieval ¿puede hacer Dios una piedra que no pueda levantar? respondamos ¿puede hacer Dios una piedra que no pueda levantar? no la puede hacer no es libre si la puede hacer entonces no la puede levantar no es libre si puede hacer la piedra que no puede levantar si puede hacer la piedra que no puede levantar y no la puede levantar no es todopoderoso no tiene libertad para levantar la piedra y si dice no, no es que no puede hacer la piedra no la puede hacer porque no la puede hacer tampoco es libre es que libertad no significa hacer nada en contraposición, en contradicción. La contradicción es lo que nos mata la libertad. Por eso hemos empezado otra vez con la contradicción. Cuanto yo puedo hacer algo contra mí mismo y mí mismo soy yo y los demás, no soy yo. ¿Queda claro? Yo soy yo y los demás son aquella parte de yo que a mí me falta. Digo del yo, dice conmigas que a mí me falta. Y no al revés, no seamos islas. Yo soy yo y lo que son los demás me falta a mí de mi ser. Y a los demás les falta de su ser lo que yo soy. Es una integración total. Luego, yo no soy libre, porque sería un desastre, yo no soy libre para hacer algo contra mí. Por tanto, como ese mí soy yo y los demás, todo aquello que va contra los demás, yo no lo puedo hacer sin matarme a mí. Bueno, yo soy libre. Yo soy libre siempre que hago algo que es la promoción de mí y de los demás. Como Dios, igualmente. En otras palabras, el último ejemplo. Ustedes están pensando en el ejemplo anterior. Si yo llego a saber quién era esta mujer, no me caso con ella. Muy bien. Supongo que te vas a casar. Para tener garantías, ¿qué pedirías? Hombre, pues primero saber quién soy yo, porque a lo mejor no es ella la que falla, a lo mejor eres tú. Las estructuras que te hunden dentro de dos años, entonces ya no eres tú. Ya has estropeado el matrimonio. Primero, saber a fondo quién soy yo. Segundo, quién es ella. Y tercero, por qué caminos ella y yo juntos vamos a pasar en la vida. ¿Y qué circunstancias nos van a golpear o nos van a alegrar a los dos? Y así, sabiendo, teniendo el programa completo de mi vida, el programa del desarrollo de su ser, de ella, y el programa del desarrollo de mi ser, conjugar las tres puertas y entonces sobre ellas decidir. Y yo pregunto, si tú supieras perfectamente quién eres tú, quién es ella, y por dónde vais a pasar juntos, luego decidirías claramente, ¿verdad? Sin duda. Y no te equivocarías, no te equivocarías. ¿Sabes qué significa esto? Decidirías libremente cuando no tuvieras más que una decisión posible. ¿Ves lo que es la libertad? No decides libremente cuando tienes cuatro cosas delante, cuatro caminos, no, no. Yo quiero saber cuál es el mejor de los cuatro, ¿cuál me da más ganas? Este, este cojo. ¿Ves? Eres libre cuando no hay más que una opción. Y justamente nos quejamos de la libertad cuando ha habido demasiadas opciones. Si yo llego a saber quién era esta mujer, es que como había un abanico por delante, tomaste este camino y fue equivocado. Entonces tú estás postulando para tu libertad que te den todos los datos. Si tuvieras a mano todos los datos, no habría más que una opción posible y serías totalmente libre. Este es Dios. Dios no tiene opción posible. Como lo ve todo, es la computadora total, vas y sale. Y no puede optar ni uno. Y es el totalmente libre. Lo del hombre es definitivamente libre cuando tiene por delante todas las posibilidades controladas. La libertad es la única capacidad que nos queda de eclosión y de desarrollo. Es que no hay otro camino. Al optar por la libertad, optamos por el logro de nosotros mismos. No hay otro camino. Así somos libres. Y el que no puede optar por lograrse es el que no tiene libertad. Si la política o la circunstancia histórica o la cultura temerman la libertad de forma que tú no puedas optar con libertad, temerman posibilidades de salir de ti mismo y de entregarte, entonces no eres libre. Ahora, que somos libres significa sencillamente que nadie puede coartarnos a salir de nosotros y a entregarlos. Nadie. Ni el hambre, ni la ideología, ni la opresión, ni las cadenas, ni el humanismo falso, ni la filosofía engañosa, nadie, nadie. Ya puede venir tempestad o guerra o hambre que yo siempre me podré dar a los demás. Esta es la libertad. No hay ninguna fuerza cósmica ni humana que nos pueda hacer atear o nos pueda imposibilitar la eclosión de nosotros hacia los demás. Bueno, espero que ahora estos minutos se quedan para diálogo, si quieren, espero que esto quede claro. Yo quería, con lo de la bibliografía, insistir todavía en el origen y meta de la historia de Jasper, que es un libro, ya es viejo, Jasper, la edición alemana es de Pieper Verlach en Munique del 49 y la edición que tengo en la mano, pero hay otras más recientes de la revista de Occidente, es del 53. Sigue siendo actual, Jasper, aun cuando las síntesis históricas no han mejorado, pueden mejorarse, sin embargo, la visión del hombre, y él es médico, como les he dicho, la visión del hombre que en tanto se logra en cuanto eclosiona, en cuanto es ser o va pasando de lo material a la eclosión de lo material, o en cuanto, si se quiere, es una subida hacia lo trascendental, hace ver muy bien, Jasper, que esta es la realidad de la libertad. La libertad es una eclosión o una emergencia, una punta, la punta del consciente que emerge hacia afuera de forma que cuando tú ves la realidad no hay quien te tuerza, ¿ves? No hay opción. Yo he visto cuál es mi camino, he visto mi realidad, veo mi vocación humana en este mundo de hoy y no hay hambre ni peste ni cadena que me fuerte a mí a volver atrás. Yo soy libre para lograrme y para darme a los demás aunque me abofeteen la cara. O si se quiere, viendo a Platón tenemos un punto de partida de lo grosero, de lo material, de lo no real, la materia, hasta el ser. El ser que, como llegaremos a ver, es lo que las religiones de la Tierra han llamado siempre Dios. Pero este es un problema muy serio que tendríamos que tener más datos todavía. Estamos estudiando palabras. Hoy, y termino ya para el diálogo, hoy hemos explicado la materia como punto de partida, la realidad como punto de llegada. Hemos dicho que el estadio inferior de la realidad es la materia y que la realidad cuanto más lograda es, menos material es. La concienciación que es la conciencia de que el hombre, del hombre de sí mismo, de que es un caminar, ir de la materia a la realidad, que se hace por la capacidad de introspección, de llegar dentro de nosotros mismos, por la responsabilidad de uno mismo y la convicción de que uno en tanto es en cuanto se da. Yo soy de verdad lo que soy capaz de dar. Esta es la libertad, lo que soy capaz de dar sin coacción de ninguna clase. Y al final he puesto el compromiso sin salida que es este. Cuando la libertad se se compromete, San Gassi, esto es muy francés, es muy de Sartre, cuando la libertad o el ser del hombre en eclosión se compromete con alguna realidad material, transitoria, apenas real, es cuando se hace el compromiso sin salida. Si tú comprometes tu vida con una ideología como es el caso que he citado, cuando la ideología no pasa, tu vida no pasa. Has contraído un compromiso que no tiene salida. El humanismo no puede comprometerse más que con el humanismo, con la idea de que el hombre supera infinitamente al hombre y que por tanto cualquier situación humana por alta que sea, como las culturas o las civilizaciones, llevan a montañas, a cúspides muy altas, pero no son jamás la definitiva. comprometerse por tanto con algo digamos humano o material de forma definitiva es romper la libertad, estropear la libertad y es un compromiso sin salida. Pero por otra parte hay otro peligro y es la salida sin compromiso. Podríamos llegar pues y decir entonces el hombre debe desmaterializarse, desprenderse de cualquier realidad material, eclosionar, estallar, desprenderse de cualquier realidad que le obstaculice el camino. No, porque entonces estamos en otro peligro opuesto pero igualmente grave que se llama el angelismo. El angelismo es la desmaterialización total que va muy bien para los ángeles pero no para los hombres que no somos ángeles y que por tanto el angelismo es una tentación como decía Fayette. Hay gente que es angélica en el mal sentido de la palabra no conoce compromisos, se va de la tierra, se aliena, no conoce hermanos, se aísla, vive en una isla y no es hermano de nadie ni de nada. Ese es el angelismo. Ese es otro peligro. Por tanto, hemos de oscilar, el próximo día será esta la elección, oscilar entre los dos polos, entre el ser y el no ser, entre la materia y la realidad, entre el hombre todavía encarnado y el ángel ya desencarnado o la divinidad que flota en la inmunidad del ser. Pero entre tanto tenemos una dialéctica entre lo que somos y lo que todavía no somos, entre yo y los demás. entre el punto de partida alfa y el punto de legada omega. Sin embargo, la aventura merece la pena como ustedes ven ya y como vamos a ver más adelante, sobre todo si nos comprometemos en realidad sobre estas realidades que estamos explicando. Por esa parte, han visto ustedes que aún los más antiguos filósofos señalan rutas. Esto también debemos saberlo. Hay alturas logradas por la humanidad que ya nunca más se pueden olvidar perdón, no se pueden olvidar ya sin rebajar la cota de la humanidad. Platón, Aristóteles, Sócrates mismo y tantos otros pensadores como la Oseo, Confucio, ya no se pueden ignorar porque las llevamos dos llevamos en las alforjas y son el patrimonio de nuestro ser. Agradezco una vez más la atención a todos, sobre todo a su majestad, por la paciencia porque yo quisiera terminar diciendo cuando uno habla tanto es que sabe poco. Justamente las personas que saben dicen mucho en pocas palabras. Cuando el niño dice mamá, aquella cosa para pinchar la carne y quiere decir un tenedor, es que no sabe decir tenedor, que es una sola palabra. Cuando uno dice con muchas palabras una sola cosa que lo que está diciendo yo es que sabe mal la cosa, perdonadme, procurar mejorarlo pero de todas formas sí, si por vuestro esfuerzo nos hemos entendido y en vez de llamar tenedor al tenedor llamado el pinchador de la carne, si esto que nos sirva como vehículo en nuestro viaje y para que dados los extravíos de la humanidad inevitables, por lo menos nosotros no aumentemos estos extravíos. Si quieren podemos dialogar un poco si les pasa. aplausos aplausos la felicidad yo diría que tiene dos vertientes la felicidad en camino y la felicidad en término. La felicidad del hombre en camino o sea mientras nos encontramos entre el no ser y el ser o entre alfa y omega la felicidad es saber que caminamos es caminar al revés de muchas felicidades los hay que en su concha son muy felices como la piel la felicidad única que podemos tener mientras caminamos es saber que caminamos si mi vocación es caminar y yo me entero de que no camino debo ser infeliz y en tanto puedo ser feliz sabiendo que no camino debiendo caminar en cuanto no soy responsable de mi vocación eso es todo luego hay una felicidad que es la de caminar y la de caminar es la de entregarse a los demás incluso de ser mal pagado por los demás y aceptar las contradicciones o contraposiciones de los demás ahora después hay una felicidad que es la del ser el ser que no conocemos como decía Heidegger el ser que es la liberación de todas las potencias en acto ya ¿no? en realidad toda esta fuerza la dinámica la dinámica de Aristóteles desemboca en una realidad en un ser en un acto el ser entonces está la felicidad del ser ya ya no el camino sino la posesión total de mi mismo me dará la total felicidad luego en camino hay una felicidad y es saber que caminamos y una infelicidad saber que no caminamos y al llegar hay una felicidad saber que somos y una infelicidad saber que no somos eso se llama el infierno en realidad bueno aquí interviene una yo diría que un esfuerzo tremendo es el de la introspección el hombre que está fuera de sí no sabe lo que pasa en sí mismo como en tu chalet cuando lo dejas durante la semana lo pueden asaltar y robar en otro entorno bueno pues todos tenemos nuestro interior del cual hemos huido demasiado lejos y puede suceder que lo arrase alguien y no nos enteremos entonces el hombre que huye de sí que está fuera de sí puede ser saqueado en su interior y no en el interior en cambio si se entera no está dentro pero el hombre que no camina si se enfunda en sí mismo y en el interior se entera rápidamente de la cantidad de cosas en la gente eso se llama examen de conciencia lo que debe hacer siempre la humanidad la capacidad del examen decía Freud es la capacidad de conocerse el de ser justamente el hombre en tanto caminará en cuanto se entera de que no es y como se entera de que no es pues metiéndose en sí mismo y saber de dónde el problema de la certeza y si queremos el problema de la certeza vamos a ver por qué no precisamos de qué certeza que usted tiene de la certeza del ser de uno o de la certeza de una filosofía o de la certeza de la cultura humana si no circunscribimos que ya en pocas palabras podremos aclarar si no hay un control son los demás son los demás son los demás en cuanto coinciden con usted o sea en cuanto te aplauden algo es una garantía o en cuanto rechazan algo porque al rechazar te obligan a un examen de conciencia y a volver a hacer lo que es típico del hombre que es la reflexión yo había decidido que dos y dos son cuatro y ahora viene un matemático y me convence de que son seis entonces yo qué hago no creerle sin más replegarme y decir a ver a ver si resulta que cuando yo pensé que dos y dos son cuatro lo pensé mal ahora pienso mi pensamiento y pensado mi pensamiento decido si me quedo con el matemático ya que la aprobación de los demás más o menos general este ya es otro tema es una indicación de que puedes ir bien y la reprobación de los demás es una indicación de que por lo menos debes reflexionar y si lo haces entonces alteras tu postura no sé a qué se refiere pero me refiero a tener mi cuenta para estar aquí con el mundo y la reprobación y la reprobación una teoría en una esquina muy cópica como fue la que fue con la que se levantaron en la Alemania para estar a un lado y para el mundo completo estamos en la misma en cuanto se reflejó en sí misma fue capaz de equivocarse por tanto hay que compulsar las ideas aunque sean a nivel de plan o de humanidad entre esos planes es que el hombre puede cometer errores no solamente desde su malicia sino desde su ignorancia el efecto de la ignorancia de la malicia es lo mismo si yo quiero una piedra para romper un cristal con malicia lo rompo igual que si quiero la piedra y sin querer le doy al cristal es ignorante pero va y el en asocipo lo rompo igual esa es nota me y además y la 我想